Es una campaña sucia, todos los que están ahí son sucios, todos los que están ahí son sucios. Claro, vienen ahí de esta conversación. Los hijos, la esposa, todos son sucios, yo no podía seguir apoyando esto más, estaba fuera de mis principios, fuera de todo control de mí. En las últimas semanas yo ni siquiera podía dormir. Porque estaba Salo, estaba Facheto, estaba todo el mundo allí. Estaba la señora Marta, y yo sé que me va a traer consecuencias, porque yo sé lo que me va a traer de esta entrevista. Pero ha sido horrible, horrible. Estas últimas semanas han sido tan más horribles de mi vida. Yo apoyo a Molino, pero no puedo apoyar su campaña. Y la campaña realmente... Mira, cuando yo ponía Instagram, fotos mías en mi cuenta personal, me llamaban todo el mundo. Pero, pero ¿por qué tú no estás poniendo lo de Martinelli? Porque no quiero, porque no es lo mío. No, 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 no. Esto de Martinelli es una cosa que sobrepasa todas mis funciones periodísticas y todo lo que yo puedo concebir como periodista normal. Mira, yo no puedo apoyar una candidatura que está respaldada en un maliante, en un fucking corrupto. Casi se roba el país. No había necesidad de renunciar porque no había un contrato. Nunca me lo dieron. Porque ese es el estilo de Martinelli. Cuando él estaba en ex, cuando él era el gerente en ex, nunca había un contrato. Es más, todo el tiempo me llegaban a mí las fichas del seguro social. Empresa corrupta, empresa amorosa, empresa amorosa, empresa en arreglo de pago. ¿Cómo era posible que eso pasara? ¿Dónde estaba mi plata? ¿Dónde estaba mi plata? ¿A dónde iba la plata? Si venían todas las fichas, empresa amorosa, empresa en arreglo de pago. Y venían con el sello. Y los trabajadores en ex ni siquiera podían ir a un banco para pedir un préstamo para un carro. Porque no podían.